En este momento vamos a escuchar el comentario que nos trae nuestro compañero Geryan Lantijo. Adelante. Gracias Amado, gracias Carolina, gracias a todo el equipo de producción. Miren señores, como dice el discurso, no sé si la gente ha tenido la oportunidad de ver la serie La Casa de Papel, hay una frase que utilizan ellos, los atracadores, los ladrones, que es muy interesante. Ellos hablan de, nosotros somos la resistencia. Y ellos están haciendo algo dentro de su convicción que para ellos lo convierte en una especie de héroes. Ellos dicen, nosotros somos la resistencia y estamos contra el sistema opresor. Pues parecido a eso, yo siempre me he considerado ser una especie de resistencia. Es decir, yo no voy con lo que va la mayoría cuando yo no estoy de acuerdo. Puedo estar yo solo y yo siempre trato de plantear mis ideas porque en algunos aspectos yo me considero ser la resistencia. Yo hablo para la gente joven y para mucha gente también de edad que pudiera entender el discurso. Y hablo para la gente joven porque quizás hay gente que no tiene la oportunidad de tener el acceso a la información que he tenido yo. Entonces yo comparto esos conocimientos. Me encanta compartir los conocimientos porque yo creo que aquellos que se forman y se desarrollan y no comparten eso con la sociedad no tienen ningún valor. Cuando nosotros hacemos un comentario aquí, lo hacemos basado en el razonamiento lógico, lógico, no pasional, independientemente de que en algún momento se quiera desvirtuar eso. Por eso yo digo, lo que yo digo aquí lo puedo probar. Y si no, esperemos en el tiempo a que se cumpla, que gran parte de eso se cumple. Y pudiera ayudarle, pasarnos dos horas aquí mostrándole video. Pues a propósito de eso, el día 7, la semana pasada, cuando quitaron el toque de queda, o se anunció la eliminación del toque de queda, yo decía, hay que ver qué es lo que hay en el fondo, porque a mí no me parece una decisión inteligente. Me parece una decisión populista para callar otras cosas. Y efectivamente así se dio. Y para esa gente que se detiene a seguir nuestros comentarios, yo quiero ponerle esto que yo dije el día 7, para que lo analicemos hoy, ya que ha pasado el tiempo. Lo que sí es saludar lo del retiro del estado de emergencia, que me parece a mí que es una forma de tranquilizar al pueblo, una medida para que el pueblo se tranquilice un poco con relación a todo lo que está pasando. En la República Dominicana, la muerte de la arquitecta Leslie, que parecería ser, que es el único hecho que ha ocurrido en la República Dominicana, algo penoso. La reforma fiscal que viene zumbando, está a la vuelta de la esquina la reforma fiscal, y además los apagones y además el aumento de la tarifa electrónica, que también viene zumbando. Por ahí, y zumbando también, vienen los aumentos de los combustibles, que lo tenían aguantado, lo tenían aguantado, pero ya no hay forma de hacerlo. Y que evidentemente va a comenzar a subir, no sé si la próxima semana o el próximo mes, pero no hay forma de aguantar el precio de los combustibles. No, amigo televidente, no es que tenemos un oráculo que nos informa sobre el futuro. Es que basta con usted darle seguimiento a la conducta social para usted poder determinar algunas cosas que vienen. Eso no es nuevo. En los años 140 a.C., eso lo utilizó Julio César, cuando, asesorado por sus legisladores, querían imponer algunas leyes al pueblo de Roma, y entonces algunos inteligentes de esa época le dijeron, mira, para tú poder hacer eso, tiene que hacer una bulla grande y embullar, entretener al pueblo. Y cómo lo hacemos, eran sociólogos, muy inteligentes en esa época, eran sociólogos y dijeron, ¿qué quiere el pueblo? No dale pan, porque este pueblo tiene hambre, dale pan y dale circo, embúllalo, entretenlo, en lo que nosotros hacemos estas modificaciones. En lo que ellos están en fiesta y borrachos, nosotros cambiamos esta estructura jurídica. Y así lo hicieron. Y esa misma estrategia que utilizó Julio César en el año 140 a.C., se sigue repitiendo día tras día en la actualidad. Entonces, aquellos que nos damos cuenta de esto, cuando vienen con una información que es ridícula, que no se corresponde con un fondo concreto y que beneficia a la sociedad, decimos, espérate, déjame ver qué me están ocultando y déjame profundizar, déjame quitar el titular e irme a la profundidad de la información. ¿Qué me están ocultando? Que es peor aún que la dictadura. Aquellos gobiernos que utilizan los medios de comunicación para hacerte creer una cosa y después realmente sea otra. Yo escuché en el campo, en lo que yo crecí, que supuestamente Balaguer utilizaba esa estrategia. Decía, le vamos a subir 10 pesos a la gasolina. Y se armaba el lío. Dice, no, realmente nada más son 5 que le vamos a subir. Y la gente se calmaba. Pero realmente lo que le quería subir eran los 5 pesos, no los 10. Él hizo una bulla para terminar en los 5. Negoció lo que realmente él quería. Es decir, la población, de acuerdo a esa anécdota que me hacían en el campo, se dejaba utilizar. Porque Balaguer era un sociólogo, tipo muy inteligente. Ahora nos utilizan esa misma estrategia. Y por eso yo le digo a la gente que se detiene a ver nuestros comentarios, que no se queden nunca en el titular. Que no se queden nunca en la nube que le van creando. Vaya a la profundidad. Y siempre, siempre pregúntese, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Qué pudiera haber más allá de lo que me están diciendo? Siempre genera una duda. Porque en la duda está la filosofía. La filosofía es eso, dudar. Eso es la filosofía. ¿Por qué sucede esto? ¿Para qué? ¿Qué se busca? ¿Cuál va a ser el objetivo? ¿Qué pudiera ganar el gobierno? ¿A quién beneficia el delito? ¿Verdad? Para decirlo en términos penales. ¿A quién beneficia el delito? Y a la juventud que se detiene a vernos, yo les quise traer eso. Para que ustedes vean lo fácil que es descubrir en un gobierno las tropelías, el tigeraje y el engaño. Les dije, miren que yo no trabajo en industria y comercio. Y de hecho no tengo fuente en industria y comercio. Pero era fácil determinar que eso es el toque de querer una medida populista que venía a tapar un escándalo. Y lo lograron. Y ahí mismo metieron la vacuna. Metieron la tarjeta. Para que la gente se enfocara en hablar de la tarjeta. De si te van a pedir la tarjeta o no. Y no hablar del precio de los combustibles. Que le subieron 5 pesos, señores. 5 pesos al gas. 5 pesos. Es decir, que por cada galón usted va a pagar a partir de ahora 5 pesos más. Es decir, nos engañaron. Con el tigeraje del toque de queda. Que ya como quiera no existía. Entonces. Eso para que ustedes vean lo importante de la sociología. Lo importante de usted anotar en un cuadernito, en una agenda, los sucesos. Los hechos que van ocurriendo. Para que luego podamos decir, mira, hicieron esto para mañana hacer lo otro. Qué fácil es verlo así. Pero hay que estar constantemente preguntándose para qué. Qué se busca. A quién beneficia. Nos quieren engañar. Déjame buscar la segunda parte de esto. Y si todos actuásemos así en la República Dominicana. Como entes críticos. Críticos. Tenemos que ser críticos. No que el gobierno nos diga. Subieron los precios de los combustibles porque está caro para allá. No vamos a investigar. Para poder reclamarle al gobierno. Que cumpla con lo que tiene que cumplir. Y de esa manera, señores. Si nosotros tuviéramos ciudadanos. Por lo menos en su mayoría críticos. Que se sientan a reclamarle a sus gobiernos. Cuando les mienten. Tuviéramos un mejor país. En un país desarrollado. Donde un presidente le miente a su gente. Tiene que renunciar. Porque la presión es tan alta. Que no lo dejan gobernar tranquilo. Entonces, cuando usted ve que le estamos pagando. A un grupo de gente ahí. En comunicaciones del Estado. Del gobierno. Para que nos engañe. Es que andamos mal. Le pagamos a Homero Figueroa. Para que nos mienta. Oye, le pagamos un buen sueldo. Y seguridad y toda la vaina. Para que nos venga a engañar. Que bien. Y ese es el cambio que realmente se le prometió a la gente. Quítale el color. Quítale los partidos. Es así como vamos a avanzar como sociedad. Yo creo que no. Desafortunadamente. Este gobierno nos está engañando. Y nos siguen engañando todos los gobiernos que llegan. ¿Sabes por qué? Porque nosotros como ciudadanos. Se lo permitimos. Qué pena que sigamos así.